Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrección Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis pecados, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración para todos los días Invitamos a Jesús nuestro Señor, al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen María, a todos los santos ángeles y santos del cielo, a todos los ángeles de la guarda, y a las almas benditas del Purgatorio, que oren todos juntos con nosotros al Padre Celestial. Padre Celestial, en virtud de los méritos infinitos de Jesús y de la Madre de Dios, te rogamos que por su corazón inmaculado recibas nuestras humildes oraciones y sacrificios de hoy, que unimos a todas las oraciones, sacrificios y méritos de toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, particularmente a su dolorosa pasión y muerte en la cruz, y asimismo a los sufrimientos y méritos de tu Santísima Madre, de los mártires y de los santos. Padre Celestial, recibelo todo con agrado, todo sea para tu mayor gloria. Virgen Inmaculada, Rosa Mística, en honor de tu Divino Hijo, nos postramos delante de ti, implorando la misericordia de Dios. No por nuestros méritos, sino por la bondad de tu corazón maternal, concédenos ayuda y gracia con la seguridad de ser escuchados. Tú, como Madre, tienes mayor preocupación por tus hijos, más necesitados de tu socorro. Por eso te imploro en todas mis necesidades espirituales y corporales. Muy especialmente, te suplico que si es la voluntad de Dios, me concedas esta gracia. Padre Celestial, perdónanos nuestros pecados y culpas y llévanos a la vida eterna. Amén. Día primero En la primavera de 1947, en Montechiari, pueblo de Italia, el primer día del mes de junio, mientras Pierina Gili, hermana y enfermera de la Comunidad de las Siervas de la Caridad, se recuperaba de una enfermedad en el hospital, se la apareció María, la Madre de Jesús, en una visión maravillosa y luminosa. Vestía una túnica morada y cubría su cabeza con un velo blanco. Tenía el corazón atravesado por tres espadas. Su rostro celestial estaba triste y corrían lágrimas de sus ojos purísimos, lágrimas que caían hasta el suelo. Sus dulces labios se abrieron para decir Oración, sacrificio y penitencia. Y luego guardó silencio. Hoy, unámonos en oración por todos los gobernantes para que Dios los ilumine en sus decisiones políticas y junto con ellos podamos ayudar a todos los desempleados y desplazados por la violencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos Rosa mística, Madre de la Divina Gracia, bendita tú eres, porque has dado a tu Divino Hijo Jesucristo como autor de la gracia a todos los hombres. Rosa mística, ruega a Jesús por nosotros. Rosa mística, bendita tú eres, porque tu Divino Hijo muriendo en la cruz nos alcanzó todas las gracias con tu colaboración al pasar la espada del dolor tu corazón. Rosa mística, ruega a Jesús por nosotros. Rosa mística, bendita tú eres, porque el Padre Celestial te eligió como tesorera, administradora y dispensadora de todas las gracias. Rosa mística, ruega a Jesús por nosotros. Rosa mística, Madre nuestra, vuelve tu amante mirada sobre todos los hombres. Atitlamamos y suplicamos que nos obtengas la gracia que confiere el bautismo, la penitencia y los demás sacramentos. Rosa mística, ruega a Jesús por nosotros. Rosa mística, Madre de Jesús, Reina del Santo Rosario y Madre de la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo, te pedimos concedas al mundo, lleno de discordia, el don de la unidad y la paz y todas aquellas gracias que puedan cambiar los corazones de tus hijos. Rosa mística, ruega a Jesús por nosotros. Rosa mística, Madre de la Divina Gracia, haz que todos lleguemos a la casa del Padre Celestial, ya que todos somos tus hijos e hijos de Dios. Te ruego que mires mi alma, tan pobre e indigna por el pecado. Rosa mística, ruega a Jesús por nosotros. Rosa mística, Madre de los Apóstoles, haz que alrededor de los altares eucarísticos surjan muchas vocaciones sacerdotales y religiosas para difundir con la santidad de su vida y con celo apostólico el reino de tu Hijo Jesús por todo el mundo. Derrama sobre nosotros tus gracias celestiales. Rosa mística, ruega a Jesús por nosotros. Rosa mística, tú das a quien quieres y das cuando y cuánto quieres. Yo confío en ti y te abro mi corazón. Haz irradiar tu luz en mi alma y tu maternal amor con su fuerza misericordiosa. Ábrase mi corazón y lo llene de tu alegría, humildad y paz. Rosa mística, ruega a Jesús por nosotros. Rosa mística, tú eres Madre de Jesucristo, y Madre de la Divina Gracia. Tú eres Madre de Misericordia y Madre de la Vida. Tú eres nuestra Madre bondadosa y nuestra esperanza. Enciérrame en tu corazón inmaculado y escúchame. Rosa mística, ruega a Jesús por nosotros. Oración final. Oh María, fragante rosa de la vida espiritual, ayúdanos a mirarnos por dentro y a examinarnos a nosotros mismos, a ser dignos de tu mirada y a mantenernos firmes ante ti. Ayúdanos a conocernos mejor, especialmente en las áreas del pensamiento y en los actos que a ti te disgustan. Ayúdanos a parecernos a ti. Por favor, ayúdanos a trabajar por nosotros mismos, permitiendo que tu amor brille donde sea que nosotros trabajemos, y que brille especialmente en nuestros sacerdotes y religiosos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos, tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Rosa Mística, Madre de Jesús, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, desde el cielo, danos tu maternal bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.